¿Qué es el ejercicio profesional de la abogacía y la cátedra universitaria? Pero por supuesto siempre mirando con especial atención y con mucho interés todo lo que ocurre alrededor. ¿Cuando ve los noticieros y lee la prensa y oye la radio, uno siente como un fresquito de no estar ahí metido en los problemas? Por supuesto que sí. En el tema justicia, que es un poco lo que le voy a preguntar, el tema justicia después de todo lo que pasó y de ese proyecto de ley que tuvo toda una cantidad de reacciones mediáticas, hoy pasan los días y los meses y ve uno que el sistema judicial sigue igual, sigue con colapso, a falta de recursos y hay una serie de anomalías allí como la falta de decisiones en las vacantes. ¿Era el mismo panorama que veía usted en ese momento? Por supuesto, eso que está ocurriendo, que es lo que venía ocurriendo y lo que se veía venir, demuestra una vez más la importancia, la conveniencia y la oportunidad de una reforma estructural a algunos aspectos de la justicia, a la que no se le cuelguen naturalmente todas las guirnaldas que luego se le colgaron en la forma de micos a la hora sobre todo de la conciliación, que se mire esto con criterio estructural, que se mire con sobriedad, que se mire con tranquilidad, pero evidentemente hay hechos, hay cosas que están ocurriendo todos los días que claman a gritos por una reforma en ciertos aspectos estructurales de la administración de justicia que debe comenzar, lo dije en su momento, lo repito hoy con todo respeto, por una reforma del Consejo Superior de la Judicatura y del esquema del Consejo Superior de la Judicatura que ha venido haciendo agua de tiempo atrás y que naturalmente ha venido afectando, porque la afecta necesariamente, la marcha ordinaria de la justicia. Tenemos que mirar eso con mucho cuidado, los propios magistrados de las altas cortes, los propios jueces deben también mirarse al espejo cuando se maquillan o cuando se afeiten y ver en dónde hay una serie de fallas que son el producto de ciertas costumbres que han ido haciendo camino y que han ido abriéndose paso y que hay que cambiar, hay que cambiar, porque la justicia merece total y absoluta respetabilidad. Tenemos que vivir los tiempos fundamentales en los cuales un juez, un magistrado, cualquiera que él sea, un fiscal, sea un punto de referencia de la sociedad. Desde la parte ética en adelante, para todos los efectos, que uno le diga a alguien, a un hijo, mira, allá va un juez y con eso le esté queriendo decir todo en materia de respetabilidad, de sobriedad, de ecuanimidad, de tranquilidad, yo creo que hay que volver por eso. Tener los jueces y de estos hay muchos, pero hay algunos otros que ensombrecen el panorama. Hay dos casos puntuales que le quiero preguntar ya que lo menciona, el tema de la justicia. Por ejemplo, en 1989, la muerte de los candidatos presidenciales, los homicidios, y hasta hace poco empieza a haber uno que la justicia encuentra coincidencias y resultados casi 30 años después. Y también el caso de Salamanca, donde un juez en primera instancia dice que no es un peligro para la sociedad y luego en segunda instancia otro juez dice que sí. Esa como falta de criterios unificados en algunos jueces y a veces la demora en algunos procesos judiciales hace que el colombiano promedio sienta que no tiene un sistema judicial confiable y rápido. Confieso, comienzo por el último punto al que usted se refirió, el de la demora en los procesos judiciales, que usted dice que se da a veces, ojalá se diera solo a veces, porque lo triste, lo que demuestra la realidad es que se demoran muchísimo. En Colombia la duración promedio de un proceso está alrededor de 10 años y eso no puede ser. Una justicia que se demora 10 años no es una justicia ni razonable ni admisible. Ahora, en el caso de estos magnicidios, es verdad que ha habido toda suerte de dificultades, toda suerte de intereses en ocultarlos, en torcer el curso de las investigaciones y el resultado final. Pero francamente me parece melancólico que haya transcurrido, el tiempo que ha transcurrido desde 1989 y estemos apenas ahora encontrando una serie de coincidencias entre algunos de los procesos, cuando lo que debería haber serían ya resultados que se hubieran obtenido sabiendo quién fue, por qué fue y que eso que fue y que tenga la responsabilidad estuviera pagándola. Porque lo triste es que de repente aparecen unos fuegos artificiales que hoy aparecen, luego silencio, vuelven a aparecer fuegos artificiales al cabo de uno o de más años. Generalmente coinciden con que se cumple un aniversario de la muerte de alguien y entonces el país se pregunta qué fue lo que pasó con esto. Entonces, acabamos de descubrir esto o de descubrir esto otro o de interrogar a un testigo nuevo que ha dado muestras de tener algo que decir. Es decir, francamente me parece que ha faltado continuidad, ha faltado profesionalismo suficiente en la persecución de estas cosas, los cambios de fiscales, los cambios de jueces con enorme frecuencia me parece que no han ayudado en absoluto a que esto se esclarezca como debe esclarecerse. La justicia debe ser una fotografía distintísima del país. Ahora viene un problema mayor y es que la guerrilla está negociando con el gobierno una posible paz o una posible desmovilización y presenta el gobierno ante el Congreso un marco jurídico para la paz. La Corte Constitucional lo avala condicionado, modulado, como dicen ellos, a una serie de cosas que obviamente respetan los tratados internacionales de derecho internacional humanitario, el tema de las víctimas. ¿Cómo ve eso? Porque eso va a ser crítico por el país, unos nuevos actores que van a entrar seguramente a la política, se van a desmovilizar y en unas condiciones que todavía hoy no sabemos cómo son. Va a ser crítico, envuelve muchos aspectos, tiene muchas aristas. Creo que lamentablemente esta entrevista no nos da el tiempo suficiente para entrar al análisis que correspondería de cada una de ellas, pero me parece que valdría la pena destacar algunos aspectos que son fundamentales. El primero, entender el país, todo él, que eso en lo que nos estamos metiendo por el lado de la respuesta que debe dar la justicia tiene que manejarse por el camino de lo que ahora se llama en el mundo justicia transicional. Un sistema de justicia que establezca, que organice y cree el país en un momento determinado para ayudarle a salir de la coyuntura en la que se encuentra. Esa justicia transicional no es, no puede ser el mismo sistema ordinario de administración de justicia porque tiene que ser distinto para que tenga en cuenta las situaciones, circunstancias y condiciones distintas que se dan cuando se llega a un proceso de paz después de un conflicto como el que hemos venido viviendo. Como un estatus de choque, es decir, como un tema temporal. Exactamente, pero teniendo en cuenta también que esa justicia transicional de ninguna manera puede correr o implicar el riesgo de convertirse en un sistema paralelo de administración de justicia en adelante y que la gente entonces pueda escoger de aquí en adelante para siempre yo me voy a acoger a las normas de la justicia transicional o a las otras. La justicia transicional en cuanto se haya aplicado, en cuanto se haya utilizado y haya funcionado debe desaparecer y volverle a dar paso a la justicia ordinaria. Ahora, esa justicia transicional implicará en términos populares que nos traguemos un montón de sapos eso no tiene remedio, que entendamos y perdonemos lo que no quiere decir olvidemos muchas de las cosas que han ocurrido y que haya en todo caso justicia respecto de aquellas cosas que no pueden de ninguna manera dar lugar a la impunidad pero por supuesto entendiendo que son condiciones especiales, situaciones especiales y que el país tiene que pasar por encima de muchas cosas perdonando porque eso es absolutamente fundamental. De otra manera no salimos y no salimos porque simplemente no estaremos dispuestos a perdonar ni los unos ni los otros y si uno no perdona en un momento determinado pues simplemente el conflicto sigue así sea el que sigue en el fondo del alma de cada uno. Eso no puede ser. Como profesor entiendo que tiene un contacto permanente con sus alumnos de diferentes universidades y materias tanto de pregrado como de maestrías y especializaciones, ¿qué dicen los estudiantes que van a ser los futuros abogados de este país por ejemplo de estos temas? ¿Cómo ven ellos el aparato de la justicia? ¿Qué opinan del tema de la justicia transicional o del marco jurídico para la paz? Porque entiendo que hay algunas ideas que a pesar de que son universitarias podrían ser aplicables en el futuro. Tienen inquietudes, tienen dudas, tienen preocupaciones, pero le confieso una cosa del fondo del corazón. Tienen menos inquietudes, menos dudas y menos preocupaciones de las que yo creo que deberían tener. Me parece que los estudiantes universitarios hoy deberían estar más imbuidos de todo aquello que está ocurriendo en el país mirándolo con tranquilidad, mirándolo con sentido académico, mirándolo como inquietud académica. No puede ser que la participación de los estudiantes en la vida colectiva se traduzca simplemente en salir a una marcha o en lanzar una piedra o en expresar una inconformidad duro. No, en analizar las cosas. Analizarlas en términos académicos y por caminos académicos, pero analizarlas también en las mesas de la cafetería de las universidades como solía ocurrir. Cuando yo era estudiante los temas de la política de todos los días eran temas que se vivían en la cafetería de las universidades. A las universidades llegaba la gente a decir cosas, a que la oyeran, llegaba también la gente a oírlas. Eso hoy se da mucho menos. Me parece que nos hemos vuelto más pragmáticos de la cuenta para ciertos efectos y más indolentes o indiferentes con cosas que están ocurriendo como si fueran de otro o de otros y como si no fueran a afectar nuestra propia vida. Yo creo que las universidades por distintos conductos deben, aprovechando su condición de ser lo que son, más desprendidas, más desapegadas de las pasiones de momento, de los intereses políticos, por lo mismo deberían ser escenario ideal para que se dijeran cosas muy importantes y a veces para mostrar el camino. Por último, exministro, el país en su totalidad, más allá del tema de la justicia que es el cual usted trabaja, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve después de haber estado en el gobierno y luego afuera las cosas que están pasando porque realmente estamos viviendo una transformación de Colombia para bien o para mal que nos puede dejar marcados por los próximos 50 o 100 años? Veo distintas expresiones, unas buenas y otras menos buenas. Buenas, la ocupación de la gente por lo que está ocurriendo. Menos buenas, que no es toda la gente la que está ocupándose de lo que está ocurriendo. Hay mucha indiferencia en muchos sectores de la sociedad que están permanentemente en plan como de pensar que el de atrás pague o que el de atrás resuelva ese problema, en donde el de atrás puede ser el del lado o el de adelante o cualquiera, menos yo. Y eso me parece que no está bien. Y por otro lado, me da la impresión de que hemos perdido la tranquilidad que se requiere para el debate de las cosas grandes y para la solución de las cosas grandes. Pensar que aquellos asuntos que deberían resolverse a través, por ejemplo, de leyes, se estén resolviendo a través de negociaciones de paros, me parece que es desinstitucionalizar el país en materia grave. Significa, uno, que probablemente el Congreso de la República no está haciendo el camino que debe ser para la representación adecuada de los colombianos y para que lo que los colombianos queremos, necesitamos y ambicionamos, se dé por el camino de las leyes como nos enseñaron en su momento y como tiene que ser en un Estado de Derecho. Porque me parece que cuando las cosas se desinstitucionalizan, empiezan a caminar el camino que conduce a veces a la desinstitucionalización y finalmente a la anarquía. Eso me parece que falta. Volvamos a la institucionalidad, pero que quienes tienen que ser protagonistas sean protagonistas verdaderamente y que la gente tenga también paciencia para ver qué y admitir que todo tiene un tiempo, que todo tiene un instituto, un procedimiento que debe seguirse y no simplemente que yo pido hoy y que entonces en cuanto lo exijo y lo exijo hablando duro, mañana se me convierte en realidad. Porque eso no funciona, como se dice popularmente, de eso tan bueno no dan tanto y además aquí no es tan bueno. Gracias por invitarnos. El exministro Juan Carlos Esguerra, hoy en La República.